Hola, hola, espero que se encuentren bien. Aquí estoy una vez más a compartirles el avance de la servilleta que estamos bordando. Y como pueden ver, todavía no he bordado las florecitas. Hasta ahora ya llevamos 7 pájaros bordados. Primero pienso bordar todos los pájaros y ya luego pasarnos con las flores. Espero les haya gustado y los veo en la próxima. Gracias.